Este tercer game de este mejor de 3, LMQ Contra Iso, Iso, que ha empezado perdiendo Y es, o ganas, o te vas a casa Primer ban por parte de Iso, Quentin, ese casadín Y la fase de Pishiban ya ha comenzado Primer ban, como decías, el de casadín por parte de Iso Kaylee 3, los de LMQ, que ya conocemos 23 segundos para que Sphinx elija Bueno, pues Nidalee es el segundo Y en el señor Chao Wei Chao O Juana Oriana O nos enseñará otro de sus personajes A ver como lo plantean También el ban de 3 es interesante Enfocado directamente a Tik El Lee Sin, que se lo quitan a LG Hunter Y a ver con que cierra el equipo de Iso Probablemente con otro midlaner Yo creo que va a ser Gragas Pero vamos a verlo Ahora están pensando, ahora mismo Cual es el peor mal Y yo creo que sin duda sería ese Gragas Pero bueno, a ver como lo gestiona Al final es el Ise, Quentin Banean a el Ise Algo que sé que te gusta muchísimo Se va extendiendo mi pensamiento Sí, ha llegado Ha cruzado el océano, Quentin Y ha llegado a Iso Y por cierto, LMQ Enseña el casadín Y probablemente vaya a bloquear el casadín Ackerman finalmente lo bloquea Y Iso que de momento nos está enseñando Una zona De momento ese Cacis Que veremos quién lo juega Antes lo hizo No Name Hunter, como dice Rarum Nos enseña a zona Sphinx de momento No nos enseña nada 45 segundos por delante Para ver qué Cogerá el equipo de Iso Renekton que le fue bien Riven que no Conocemos En sus manos Fidel Sticks Cambian a Oriana Parece que no tiene nada Claro, sejuani Ani Yo opino Mira, Ani fijada Y el Fidel en la jungla El Renekton me cuadra más Sí, un Renekton sí que sería más Más comprensivo Aunque parece que está entre esos dos Riven-Renekton Riven-Renekton Al final será el cocodrilo Que volverá a la grieta del invocador No veremos esta vez El Renekton de Ackerman Una lástima Y a ver con qué sigue el MQ De momento Trash baneado Ani piqueada Así que muy probablemente El pick Que siga por parte del MQ Sea esa Leona Un pick que ya tienen casi asegurado Y Nonen Que piquea Mundo Así que volveremos a tenerse Mundo-Renekton en la top lane Y Chao-Wei-Chao Que está jugando ahí Con el botón del random De momento Lo está dejando en una Leona-Quentin Y uno más uno son dos Y Chao-Wei-Chao Piquea Leona Uno más uno son dos a veces, eh Sí Depende de quién lo preguntes especialmente Aquí tenemos a Nonen Cautado por coger a ese Doctor Mundo Que repetirá Ackerman En el top Con él Mi casa Nos enseña un Brand Que no lo hemos visto muchas veces Pero... Habría que tener una enciclopedia De esa que venía en tomos Para saber cuándo se jugó Por última vez Brand en competencia Hasta luego Pues a ti te gustará Si se fija ese personaje, ¿no? Y me parece Me parece muy bien Me parece muy bien Saben que muy probablemente El MQ Vaya a piquear Oriana Así que tendremos al Panteón El Espartano maldito Que vuelve A la grieta El invocador Y a ver cómo Evoluciona esto Pero... Tienen que andarse con cuidado Los chicos del MQ Lo decíamos Lo decía en la previa Hay que buscar la forma De counterar A Chao-Wei-Chao Y piquear Panteón medio Me parece una forma perfecta Pues no me parece... Dime No me parece muy inteligente La decisión de picar Gragas A mí tampoco Más que nada Porque contra ese Panteón Tiene un matchup Bastante fastidiado Especialmente Antes del nivel 6 A partir del nivel 6 Sí que es cierto Que el Gragas Da ese salto de calidad Al respecto a la ulti Más que nada Porque la ulti de Panteón Ya sabemos todos Que es un salto Y poco más Que sirve para gankear Y hacer esas cosas Tan bonitas Pero no mucho más También hace falta Considerar la opción De que el Panteón Sea jungla A lo mejor Nos saca aquí El señor LG Hunter Eh, puede ser Su Panteón jungla Al más puro estilo De I Will Dominate Tik Que todavía No sabe exactamente Que piquear A falta De 20 segundos Para decidirse Y podría ser Y parece que será Un Ziggs medio Y el Panteón Quentin Que irá a la jungla Vamos a ver Porque de momento Ziggs será el último personaje Si lo fijan Del equipo de Iso El del MQ Lo tenemos claro Irá Ese Doctor Mundo A top lane Kazix a la jungla La Gragas Al medio Lucian Como AD Carry Y por supuesto La Leona Support Una Leona Support Que antes les he dado Muy buenos resultados Y por parte de Iso Esfix Que nos jugará Su Renectón LG Hunter Panteón jungla Ahí Como debe de ser Mi casa Que jugará Ziggs Alex Deman Que nos enseñará Suelte Real Y Tick Que jugará Ani Support Por otro lado Quentin Solo por el hecho De haber piqueado Ese Panteón Iso Me gustaría que ganara Esta partida ¿Ah si? Solo por el Panteón Si Me gustaría Me gustaría ver que funciona Me gustaría ver que es viable En competitivo Y me gustaría Que se popularizara Más que nada Porque siempre es un campeón Que da Al menos en mi opinión Muchísimo espectáculo Que tiene El kit completo Tiene ese stun Tiene el daño Tiene el crítico Con la pasiva de la E Y tiene esa ulti Todo lo que tú dices Y también se desinfla Como si pichas un globo Con una aguja Si Si que es cierto Que a partir del minuto 20-25 Pierde bastante fuelle Al menos que vayas Mega fideado Pero bueno Toda cara tiene su cruz Y esta es la cruz De Panteón Algunos son capaces De arrastrarla Otros no Veremos Veremos si en este caso El Panteón Es capaz de Arrastrar su cruz Y si el eje Hunter Se deja Pierde fuelle O se deja deshinchar Como un globo Quentin Cuando pase ese Minuto mágico Del minuto 25 Es el momento ¿No? En el que Bueno Tiene que sacar La ventaja Si Es un campeón Que se juega Para explotarlo En early Para conseguir Mucha ventaja Y es que Es un personaje Pensado Pensado para eso La pasiva de la E Recordar Que te da ese crítico Del 100% Cuando tu rival Está bajo de vida Y en ese sentido Los lanzazos Aprovechan muy bien Esa pasiva Así que Esos Esa habilidad Esa Q Que se convierte En una auténtica amenaza Cuando estás muy bajo De puntos de vida Eso Añadido a las maestrías Pues lo vuelve Un campeón Perfecto Para rematar Para las Hitear Enemigos Quentin Tranquilo Lo veremos Lo veremos En los próximos Sistemas De cuando la partida Empiece Recordamos que las pausas Están siendo cortas Pero bueno Lo importante También Recordad que podéis Suscribiros al canal De youtube Punto com Para ser Donde subiremos Todas estas partidas Y si alguien piensa Que queda mucho Para ver más League of Legends En competitivo Se equivoca Porque el martes Volveremos con la IMD Sao Paulo Donde tendremos A Milenium Parece ser que Dignitas Tiene un problema Con las visas Y no podrá ir Pero bueno Esto lo informaremos En los próximos días O supongo que por twitter Habrá salido ya algo Yo no he podido encontrarlo La partida ya empieza LMQ contra ISO Y TIC Que se desconecta What? Pero vuelve Bueno Se mueve Funciona Todo va bien Si Mientras Mientras se muevan Estamos Estamos todos contentos Por cierto Mor Que vuelve a empezar Jugando con ese Escudo del relicario Y Nos demuestra Que hay vida Más allá de Que hay meta Más allá del escudo de Doran A ver como A ver como sale Y como siempre TIC Con ese Anillo de Doran En el sentido Nada Nada nuevo Bajo el sol Quentin Ya está todo Muy 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 definido Si Escudo Anillo Escudo del relicario En el otro caso La moneda Hay cuatro salidas En los supports Los jugos Las en machete En medio anillo de Doran O frasco Quizá espada En todo Normalmente escudo de Doran Salvo la anilla Lidia e Inox Que es lo único Que hemos visto Saís en el tiesto Y a veces Algún Renekton Con espada Y la de Kari Espada poti Que eso sí que es Yo creo que el más Con el del jungla Yo creo que es el que más Se ve igual Pero bueno Así es Así está Así está el meta Y bueno Meta como siempre Distinto de la Season 3 Cambios nuevos Y siempre Siempre bien Bien agradecidas Por cierto A lo mejor tendremos Sí Vamos a tener esa fiesta Vamos a tener esa fiesta Que tanto nos gusta A Kerman Tanteando Con los machetes Es guardea Ese bush Para no fallarlos más Sphinx Que se ha retirado De esos lares Para no recibir Los maletinazos Del Doctor Mundo Y una vez más Se confirma Ambos equipos Que han estado Muy pasivos Durante estos Primeros minutos De game No querían tener Peleas a nivel 1 Otro game Que nos quedaremos Sin peleas a nivel 1 Una lástima Para todos los aficionados A las peleas a nivel 1 Como Quentin Y un servidor Y lo que estamos viendo Ahora mismo LG Hunter Empieza con el buffo azul Muy lógico Panteón Que es un campeón Que se alimenta De muchísimo maná Para hacer la jungla A una velocidad considerable Y por otro lado No Name Que hace exactamente Lo mismo Quentin Y volvemos a ver La apertura en el simétrico O en el lado simétrico Por así decirlo Los dos junglas Empiezan en el azul Y casi lo sorprendente Es que se va por el fantasma nuevo Bueno Fantasma El campamento nuevo Si lo ha hecho en el game anterior También Una ruta Una ruta de la jungla Como poco Como poco interesante En ese sentido No Name Que bueno Y no va un poquitín No sé yo si hay muchos Cacis que lo jueguen así Y tanto Vasily como Mor Como siempre Hiper agresivos Ya están empezando a calentarse Con la botlane de Iso A pesar de que La botlane de Iso Han sido los que han subido A nivel 2 Antes que Que el MQ Ya está ese nivel 2 Tan temido A ver si Mor Se vuelve a tirar Con el cuchillo Entre los dientes Como ha hecho En la partida anterior Recordar que Ahí le ha sido La pieza clave Para llevarse Esa primera sangre Habrá que Tener un ojo puesto Sobre esa Sobre esa leona Una leona Que de momento Quentin no está buscando El pincho Ahí está Llega también La cupoparte de Lucian Y esto va a ser Primera sangre Para el equipo del MQ Primera sangre Que se queda Mor Antes dices Que no buscaba el pincho Y antes se tira con él Primera sangre Para el MQ 700 de ventaja Para el equipo Del lado azul La maldición Del caster Que se repite Y la maldición De la botlane De Iso Que también Es engage A nivel 2 Que otra vez más Les ha salido Muy muy mal A Iso Y el MQ Como siempre Muy acertado Y cuidado Porque se viene A por Shao Y Shao Hunter Que ya venía Con la W Preparada Para saltarle Con el stun Al gordo Del barrilete En este caso Al gordo De la botella Inmensa Y por otro lado No Name Que está tan tranquilo Farmeando Por la jungla Quentin Está haciendo Power leveling ¿No? Sí De todas maneras Kacimno es un personaje Que a nivel 6 Lo hemos dicho muchas veces Que a nivel 6 Hay junglas Como por ejemplo Vi Que ganan esa supresión Ganan un salto De calidad importante En cuanto al gankeo Kacix Gana un salto importante En cuanto al daño Se vuelve invisible Recordamos que también Evoluciona una habilidad En la jungla Suele ser el salto Así es Así que Sí que mete un salto De calidad también En cuanto al gankeo Y Panteón No es de lo mismo Panteón que gana El salto Es algo diferente Porque el salto Depende más De la habilidad Que tenga él O del ojo Y cuidado Porque vienen a por Sphinx Aparece No Name También le sacan ese Slice No tiene el Dice Pero el Slow de No Name Que no llega Ahora sí Con están los misiles Tiene el Buffo Rojo Machete de El Bueno de Mundo Le sacan El Flash a Sphinx Y Hunter Se viene Botlane Cuidado Porque recordamos Que ni Leona Ni Lucian Tienen Flash Se viene Hunter Llega el Stumpo Aparte del Bueno de Hunter Cogen a Basili Stundar y conecta después Pero el Dash de Lucian Ya había llegado Está muy tocado ese Banteón Finalmente Basili Se va a tener que ir a base Seguimos con 1-0 Pero a base de a pocos El equipo del MQ Mide la ventaja ya Sí A base de pocos A base de esos 400 De la primera sangre Y los Creo que han sido 100 Creo que son 100 De asistencia de primera sangre Y además Toda la ventaja De farmeo Que han sido Han construido Esa ventaja De un K de oro Un K de oro A minuto 5 Una auténtica bestialidad Por parte del equipo chino Y eso nos muestra Las grandes mecánicas Que tienen En todas las líneas Por otro lado Chao Wei Chao Que todavía Todavía No está empezando A despuntar en farmeo Mi casa Que de momento Lo está persiguiendo Con bastante decencia Tan solo Le saca 4 minions Del Gragas Pero bueno Habrá que ver Cómo evoluciona esto Por cierto El Kha'Zix Que se está viniendo Al medio Pero para Mi caso es un problema Que un Gragas Al minuto 5 Te saque 9 minions Son muchos Y Cixen Es el que lo tiene fácil A priori Para farmear En la línea de medio Por muy Gragas que sea Y Fakion Que se viene top O parece que va a venir medio Bueno Veremos Noren Que también está preparado Aquí para hacer El counter A ver cómo termina Todo esto Pero apunta Que tenemos fiesta Al menos no De momento Porque Hunter Se ha lanzado A por ese Campamento De brujas Y aparte Que Chao Wei Chao No tiene maná Así que no creo Que esto vaya a terminar En kill Terminará más bien Con mucho En una cobertura Por parte del Kha'Zix Y poco más Y en esta ball lane Pues más o menos Lo que hemos Lo que hemos visto antes Tanto Tik Como Alex Demand Que están pasando Un muy mal rato Contra Vasily Y Mor Básicamente Gracias una vez más A un play brutal Por parte del support Que le ha reportado La primera sangre Al equipo Tal cual Este chico Una máquina Si Y estábamos hablando De la ventaja De lo que estaba Considido el equipo Del MQ También hay que ver Que el equipo Del MQ Lo decíamos antes Tiene el objeto Del Escudo del Relicario Y los minions Que hace Leona Valen por dos Si es verdad Que solo lleva siete Pero Son minions Que dan más oro Así que la ventaja Que tienen en bot También es muy importante En cuanto a ese oro Y cuidado El señor Sphinx Que se viene hacia adelante Le tira el prender A Ackerman Llega el Slice Y a Ackerman Que se tira la ulti Sabe que está muy tocado Y con esta Ultimate de mundo No sé yo si se va a poder Mantener en línea Porque con el prender Se ha visto muy Desmejorada la cura Y se mete Leona Se mete en el rango El torre Pero le da igual Tiene un prender encima Tick Que cae la kill Otra vez para amor Y esa Ani Que explota Para darle el 2 a 0 Al equipo de LMQ Y la Ani Que está siendo El objetivo primordial De la botlane De LMQ Y ahí veíamos también A No Name Evolucionándose las alas Como nos comentaba Quentin antes Y la Leona Que una vez más Se demuestra Como una auténtica máquina No le tiene miedo Absolutamente a nada Amor Diveos a nivel 5 Porque no Y por otro lado Sphinx Que ya tiene ese pico Un pico Recordemos que se hace Para ganarse Las líneas Para ganar la línea Rápido Para tirar la torre Rápido Y para conseguir Ese oro global Que su equipo Tanto necesita Por cierto Noni que está aquí Acechando En las sombras Al Panteón Para mí Que quiere encontrárselo En un 1 contra 1 Y haciendo una acción Muy similar A la anterior Que vienen a pelear Este bufo rojo Una vez más Contestando hasta el último bufo Panteón es nivel 6 Y ahí se viene Gragas Llega al barril Noni que se queda ¿Quién se ha quedado? El rojo Creo que ha sido Chao wey Chao Pues efectivamente Y pillan a Noni Y esto es la primera Kill para el equipo De Iso Se metía también Con el pechazo Por mi casa La dinamita El paquete dinamita Permite a Ziggs saltar Y esto que sigue La ventaja del MQ Se reduce un poquito Kacix Que cae Y el bueno Por suerte para el equipo Del MQ El rojo Creemos Que se le ha quedado Gragas Sí, así es Y la jugada ha sido Calcada Hasta el más mínimo detalle Porque Noni en la partida anterior Si no me equivoco También ha caído En ese intento fallido De robo de rojo Iso que ha sabido Reaccionar muy bien Una vez más Y el MQ Que se ha repetido A nivel estratégico A ver como evoluciona De momento Parece ser que Noni avanza Hacia su propio rojo Y bueno De momento La distancia de oro No es tan No es tan alarmante Como lo era En el primer game Pero Sí Exacto Pero A nivel de sensaciones Al menos en esta Balling que estamos viendo ahora El equipo del MQ Que es muy superior Vamos a ver Como sigue la partida De momento Ningún equipo Ha forzado un dragón Y recordamos Que en la LCS Norteamericana Hemos tenido Una partida Con dos dragones Ya a este minuto Si os preguntáis Que como Siempre podéis verlo Repetido El Dignitas Contra CLG Con un movimiento Bueno La verdad es que Impresionante Por parte del equipo De Dignitas Pero bueno Esa es otra historia Sí Los tendréis todos Recordar en este canal De Youtube Youtube.com Barra Es el Spain En alta definición Y a la carta Y por cierto Iso Hablando del dragón Que Tick Ya está empezando A guardear esa zona Controlando la visión No quieren Los norteamericanos Bueno El equipo canadiense Más bien Que los chinos Se hagan ese Ese objetivo Tempranero Es que nada Porque les ayudaría Es no volear Y por cierto Mirar a Morse Y buen pincho de Morse Le saca también Ese salto El arcanshift Es real Y mientras veíamos Como se encontraban Kha'Zix y Panteón En el río Perdona Y Y el Kha'Zix Que por cierto Ya tiene terminado Ese espíritu Del lagarto anciano Así que ahora Tiene un ligero pico De daño No perdón El que lo tiene terminado Es LG Hunter El Kha'Zix todavía no Lo está intentando Pero todavía no tiene El oro suficiente Ahí que agradece el kill El Panteón Poniéndose por delante En la build Comparado con el Con el Kha'Zix Y un Panteón Quentin Que ya está al nivel 6 Lo comentábamos antes Y ahora es cuando Puede hacer esas Esas ganks Con la ulti Y tirarse por Lo que probablemente sea La volei Del MQ Pero tampoco está haciendo Nada el Panteón Ya no es solo En la línea de bot Sino en la de medio Ni en la de top Lleva una muerte Pero no ha sido una muerte En un gankeo Ha sido una muerte En que Kha'Zix Ha ido a robar un rojo Y la han pillado Si De momento Hunter Está en la partida Pero Se puede quedar fuera Rápidamente No sé Si es lo que comentábamos El Panteón Que pierde fuelle Pasados Eso Minuto 20-25 De partida Habrá que ver como Como lidia con eso El equipo de Iso Es que nada Porque el Panteón Se puede convertir En un lastre Pero bueno Está por ver como evolucionará Por cierto Sphinx Que jugando como debe jugar Acorde Con esa build Que se está haciendo De rusheo De Tiamat Pusheándole la línea A Ackerman A Ackerman Que por cierto Lo está aguantando en farm Y eso tratándose De un mundo En un matchup Contra un Renekton Es sin duda Un auténtico éxito Por cierto LG Hunter Que empieza ese dragón Y el MQ Que viene ando ya Se lo van a hacer Han aprovechado muy bien El baqueo por parte de Vasily Y de Mor De la botlane Del equipo del MQ Y esto es un dragón gratuito Para el equipo de Iso Que reduce la ventaja de oro A 1200 En el momento en que No un aim viene top Le han visto con ese war En el río Así que este Gankeo de Kha'Zix No Va a llegar a buen puerto Y lo está haciendo muy bien Renekton Está farmeando Está metiendo presión En el mundo El problema está En que el mundo Está farmeando más que él Y no lo ha echado de línea Así que Habrá que ver Qué pasa con ese mundo Así es Y ese mundo Que probablemente ahora Así es Se baquea Y consigue esa capa De fuego solar Así que Sphinx Que ya casi puede Despedirse de matarlo Salvo que reciba El gankeo Y la ayuda A Ackerman Que por cierto Ha usado el teleport Para volver a la línea Así que no va a perder Demasiado farm De hecho Ya vemos como está Por delante Del Renekton Un auténtico logro Por parte del mundo Tratándose especialmente De un mundo Y en la midlane Ambos midlaners Que ya tienen terminado Ese cálice De Atenea Por otro lado Sphinx Y ya tiene la Tiamat Ya lo hemos dicho Muchas veces Como los Renekton Van a veces A por la hidra A veces hemos visto También como no se la terminan Son 1400 de oro De tener el Tiamat A terminarse El objeto De la hidra Y hombre Ackerman Que aquí lo vemos Como un condenado Con esa capa De fuego solar Y la W Del propio Doctor Mundo Y cuidado Porque puede ser Un cazado Aparece el señor Hunter Llega el stun Se tiene que tirar la ult Y se va corriendo Y yo creo que se va a escapar Mucho Que Ziggs venga Ellos lo saben también Y Ackerman Pues que Incluso le ha venido bien Porque Renekton Está perdiendo farmeo En la top lane Si Así es Además conectará Con algún maletinazo Ahí lo tenemos El primer maletinazo Que se lleva es Ziggs Un par Otro Ahí está Y quizá un tercero Vamos a verlo Vamos a verlo Y este tercero Ya lo sabemos Que no hay dos sin tres Y en este caso Se confirma Normal Cuarto Que se lo traga el minion Tres si Cuatro ya no Y por otro lado Hunter Que Lo estamos comentando Es un personaje Que necesita kills Necesita fidearse En early Y de momento No lo ha conseguido Si Tiene un kill Pero un kill Lo suficiente No justifica el pick De panteón Y por cierto Mor Me da a mi Que está buscando El pincho No sé por qué A ver como A ver como lo juegan Pero al menos A nivel de farmeo Le es real Que se está Se está manteniendo A pesar de haber perdido A su support dos veces Y el que tampoco Está levantando cabeza Pero ya sabemos Que puede hacerlo después Es el Kha'Zix Un Kha'Zix Que recordemos Es un campeón Que se beneficia muchísimo De kills Es Como solemos decir De esos campeones Y cuidado en medio Se mete Gragas Llega el barril Hacho El barril pequeño En el segundo pechazo Está Le saca el flash también Y chao Y chao Se lleva la kill Ahora que aparece Panteón En el salto Le saca el flash también Pero chao Y chao El uno contra uno Lo gana Se coloca con un poquito Más de ventaja Para él Sigue Ganando la línea O aumentando la ventaja Que tiene la línea De medio Y desde luego Lo del farmeo Ya con Gragas también Más minions De los que debería Se vienen a por Gragas Perdón a por Panteón El pechazo Lo esquiva muy bien Con la W Pero llega Kha'Zix Tiene que flasear Y esto va a ser Una kill para Nounen 4-1 para el MQ 2500 15-19 de partida Y el equipo chino O bueno Que viene de China A base de a pocos La ventaja que tiene Ya es de 3000 de euro Si fácil Y además también hay que recordar Que ISO se ha llevado El primer dragón de la partida Y eso Dice muchísimo De LMQ Que está haciendo Una muy buena partida Por cierto Nounen Que con esas alas Revolucionadas Va a venir a buscar El Dipeo en la botlane Y Ackerman Perdón Y Alex Demand Que está jugando con fuego Está jugando con la Mantis A ver cómo termina esto Pero pinta mal Vamos a ver Porque llegaba el escudo Finalmente se va a quedar Esto en la torre de botlane Para el equipo del MQ Va a ser un objetivo El primero Para ellos de la partida Otro poco más de oro De ventaja Las transiciones también El quitar la visión El control El poder De esa zona El equipo de ISO Y Ackerman y Sphinx Que sean cariños Se tira Sphinx Se puede Dar la vuelta con ese Slice and Dice Y Ackerman se tira la ulti Cuidado porque el prender No lo tiene El bueno de Renekton Se tiene que meter Finalmente hacia atrás Ackerman sabe Que por mucho que tenga la ulti Como le coja en buena posición Lo matará Y ese Renekton Que sigue perdiendo Un farmeo con el Mundo Poco a poco Pero para Mundo Es un éxito la línea Si es espectacular Al mismo Al mismo sentido En que es espectacular Que el Gragas De Chao Wei Chao Vaya con casi 190 minions Ahí lo tenemos 192 Minuto 16 Una auténtica monstruosidad Considerando que el Ziggs Está haciendo un trabajo Muy muy bueno farmeando 160 minions Minuto 16 Siempre considerando Ese ratio De 10 minions Por minuto Y ahí Ambos Haciendo un trabajo excepcional Pero el que se lleva Se lleva sin duda La nota del día Es Chao Wei Chao Este chico Quentin Es una auténtica máquina Farmeando y las quiteando A ver como A ver como evoluciona todo esto Pero a base de pequeñas ventajas Ya sabemos lo que ha hecho El equipo del MQ Han sido intratables En esa primera partida El próximo dragón Que aparecerá En menos de un minuto Y me da a mi Que ISO Lo necesita Y lo necesita mucho Básicamente para que el equipo chino No se escape Y cuidado Porque Mor Estaba buscando Meter ese Ese parasol A la A la Annie de Tik Y el Kha'Zix Que también ronda la botlane Al igual que el Panteón Vamos a ver Porque se vuelve a tirar Ackerman la ulti Sigue sin desprender El bueno de Renekton Y Ackerman Que va a pusear la línea Y después me imagino Que se irá A base Más farmeo Que le saca Ese doctor mundo A Renekton La ventaja de oro Está en 4k ya Y el dragón sale En 23 segundos Buena rotación Parece la del equipo De Eason medio Pero yo no creo que se lleve En la torre Gragas llegará Tirará un barril Y salen los minions Tan sencillo como eso Ahora mismo el week clear Que tiene Chao wei chao Es brutal Además ya Tiene esa vara explosiva Y la vara innecesariamente grande Así que pronto Se completará el rabadón Muy muy rápido Buildeándose 217 minions Minuto 18 No me canso de repetir Los minions de este hombre Una auténtica máquina Un auténtico placer De verlo jugar Y se vienen Quentin A por este dragón Un dragón Que se lo están haciendo Con Iso Delante de la cara de Iso Y ahí vemos Como van pokeando Poco a poco El dragón está prácticamente Hecho Llega el 2x Pero el dragón Se lo hace Kha'Zix Dragon para no name Renekton Consigue tirar la torre de top Y al final Es objetivo por objetivo La ventaja de oro Se estabiliza O se mantiene En esos 4k Que decíamos antes 4-1 en muertes Y ahora hay que ver Que pasa En los próximos 6 minutos Hasta que salga El próximo dragón Sí Aunque También hace falta Comentar que el MQ Lo hemos visto antes Son un equipo Muy muy agresivo Un equipo que busca La teamfight Un equipo que busca Forzar el error Al más puro estilo Del meta chino Y aquí vemos Como Mor Estaba dando claros ejemplos Colocándose al lado De ese muro Lo que estaba buscando Era un mal posicionamiento Un error de posicionamiento Por parte de Tanto Lani Como el Ezreal Para tirarse con el pincho Y eso es lo que Lo que nos gusta Tanto al menos a mi De tanto la escena china Como la escena coneana No esperar a que tu rival Cometa un error Sino forzarlo A que lo cometa Y aquí Están esperando A que lo cometan Vamos a ver como termina eso Pero Tik Que está jugando con fuego Y no se están imaginando Que están ahí Vemos la visión Que tienen en el mapa El único que ven Es a Gragas y a Mundo La ulti de una Asaltan todos Madre mía Como si fuera una carnicería Kill para no name Y explota Lani support Por otra parte Ackerman se lleva La torre de top 5-1 en muertes Vuelven a aumentar La ventaja de oro Y Gragas Que va a llegar A 250 minions Al minuto 20 O por lo menos Se va a quedar muy cerca Estará ahí cerca Cerca También comentar Que se han estado haciendo Las brujas No solo en su propia Jungla Sino en la Jungla contraria Durante bastante Bastantes momentos De la partida Y cuidado Porque hay ulti Por parte de Panteón A ver como termina esto Y Panteón salta Por segunda vez En la partida No un link Que conseguirá escaparse Irán a por Mord Llega al estumpo En parte de Panteón Se da la vuelta De Mord También el pincho Aparece Doctor Mundo Con el teleport El que cae es Hunter La kill es para Ackerman Que se lleva La primera muerte De la partida Para el Doctor Mundo Y un doble bufo Muy fresco Y algo que intenta El equipo de ISO Y algo que le sale mal Esta ulti por parte de Panteón Que estaba muy bien tirada Pero lamentablemente El mundo tenía otros planes Ha tirado el teleport Ha asistido a su equipo Y la única nota positiva Por parte de ISO De ese tradeo Es que Sphinx Está consiguiendo tocar Esa torreta de tier 2 De la top lane Aunque no la tocará Durante mucho tiempo Más que nada Porque tanto el mundo Como el Gragas Están por esos lares Así que será mejor Que se vaya Y finalmente Se va Chao wey chao Que será este azul 6-1 En el marcador de kills Quentin Ya son aproximadamente Unos 6k de oro Los que le saca El equipo de LMQ Al minuto 21 A los canadienses De ISO Y estamos viendo Una partida Muy muy parecida Repito A la que hemos visto En el game 1 Y ya sabemos Hacia donde lleva Todo esto Quentin Hacia la destrucción masiva Por parte de LMQ A la destrucción masiva Es una buena manera De decirlo ¿No? Si Bueno pues vamos a ver Que ocurre Cuál es la próxima Idea Que tiene el equipo chino De momento A Kerman Se puede encontrar A Pantheon En la jungla Puede ser Que si Finalmente va a ser Que no Y Mor Que va a perder Ese Guarrosa Para él Sabe que no se puede meter Porque lo están viendo Incluso puede intentar Ahora castigar Desde ahí La ultima Llega por muy poquito De Leona Quizá esperará A que avance Que se pongan Fuera de posición Y puede ser Ahora No va a hacerlo Porque Lucian Está bastante alejado Pero Tik Que no sabe que Mor Está ahí Mor que se lo imagina O Bueno Tik se imagina Que van a hacer La jugada esa Pero claro Ni uno ve a uno Ni el uno al otro Ahora Pantheon llega El pincho perfecto de Mor Ponía el War Llega Lucian Llega el Curling También se mete Con ese Flash Stur Finalmente El oso no llega Esto puede ser muerte Con la Q No conecta a Vasily Y el que llega Es Hunter Para intentar Solucionar la papeleta No lo va a hacer Y lo que pasamos Es al mundo de Toplane Donde el mundo Está castigando a Renekton Y aparece Kacir Le sacan la ulti Se mete a Ackerman Con esa ulti En la torreta Se lleva la kill No Name Y el mundo Al igual que entra Se va Otra muerte Para el equipo del MQ 7-1 En este marcador 22-25 de partida Y la segunda torre de top Que caerá Para el equipo del MQ Y los chinos Que están metiendo presión En absolutamente Todas las líneas En el top Tenemos a No Name Y a Ackerman En el medio Tenemos a Chao Y Chao Presionando La torreta De Tier 3 Que todavía no ha caído Y en la botlane Teníamos a La Leona Y a Vasily Pusheando Muy duro Y es el estilo El estilo chino Quentin Pushear 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 Hasta que tu rival colapse Ya son aproximadamente 9k Lo que le sacan Al equipo de ISO Por cierto Chao Wey Chao Que estaba quedando Se comprará ese rabadón Minuto 23 Y minuto 23 Quentin 300 minions Usted chico Una auténtica máquina Y ahí está Como sigue farmeando 300 minions Al minuto 23 El bastón del vacío Directamente Que es lo que más Hemos visto en esta Bueno ya no digo LCS Sino en esas Dos semanas que llevamos De competiciones De NA Y de Europa 300 minions Ha baqueado Se ha terminado El rabadón Tenía esa vara explosiva Y la vara innecesariamente Grande Se ha comprado el rabadón Y se ha comprado Ese bastón del vacío Nivel 16 Ahora mismo Chao Wey Chao Y la de ítems Que tiene este hombre Tres ítems Minuto 23 Y va 1-0-1 Por la build que lleva Podría ir tranquilamente 5-0-1 Y a nadie le extrañaría Es increíble Lo rápido que se build De este chico Y gracias Lógicamente A la habilidad que tiene Para farmear Y aquí vemos Lo importante que es Es lo que te iba a decir La capacidad de farmear Que pueden tener las personas La gente piensa que O muchos piensan que Que matar es más importante Y no Hombre Hasta cierto punto Si consigue matar A cambio de perder Dos minions o tres Pues sí Claro Pero Es lo que suele distinguir Bueno vamos a ver Porque se mete Vasily Con el culo Y se viene a parar El de más Se flasea La Q Le saca la barrera Le saca el flash Y por poco Nos ha ido el señor Alex de man A base con la pantalla En gris Y cuidado Porque a Moria Vasily Se le viene Un panteorio En Cix Encima Se van a dar la vuelta Y mira Vemos a Ackermann Y a Noem Haciéndose un balón Entre dos Y tanto que se lo van a hacer Primer balón de la partida Va a ser este Así es Y primer balón de la partida Que cae a manos del MQ Que da un salto de calidad Importantísimo Mientras el equipo El resto del equipo De Iso Intentaba cazar A tanto Amor Como Vasily Pero no se van a dejar querer Y ahora mismo La distancia de oro Que es brutal Aproximadamente Unos 10k Además del buffo de varón Que a estos niveles Da muchísimo Además Aprovechando el control absoluto Que tienen del mapa El MQ Será este dragón Sin contestación ninguna Por parte de Iso Y vamos Es que están jugando a la perfección No se le puede encontrar ningún Pero Al equipo chino De momento Vamos a ver Porque Amor Está buscando a alguien Y mete el pincho Se encuentra bueno De real Le saca el arca en shift Aparecía Tik En la zona de apoyo No va a ocurrir nada aquí Y Ziggs Que se ha quedado el rojo No ¿Quién tiene el rojo entonces? Tendrá que ser Imagino que el mundo Sí Ahora Ahora lo veremos Pero no No Ah, sí Sí lo tiene Sí lo tiene Ah, sí Ahí está Estamos ya un poco ciegos Son las dos y media Ahora en España Y El equipo del MQ Lo que comentábamos Ejerciendo presión Sobre todas y cada una De las líneas Tanto jungla como toplay Están en la top Y la volen Lógicamente presionando en bot Mientras tanto Chao Wei Chao Que se está haciendo las brujas De su propia jungla Ahí persiguiendo Más minions Más farm 346 Son los que se acumulan ya Al minuto 26 Una auténtica máquina Y cuidado Porque pueden enganchar aquí al Kha'Zix A ver cómo termina esto Pero parece ser que se va a escapar Ackerman zoneando Con esos maletines Y no un aim que se paraba ahí A hacerse las brujas No aprovecha en ninguna ocasión Digo, no desaprovecha En ninguna ocasión Para farmear Y aquí El mundo Que no le tiene absolutamente a nada Y pasa absolutamente De todo Por cierto La torreta de tier 2 de ISO Que ha caído Y cuidado Porque pueden enganchar a Ackerman Yeah Tiene que tirar Se la última Aparece un 4-5 contra 1 Tick tiene el stun cargado Y Ackerman se va a escapar Sobrado Y vamos a ver el agujero Que hacen en Boldain Tanto Basili como Mor Porque cambiamos a la torreta Leona está tanqueando Se van a llevar por lo menos La mitad de la torre Van a llevar los minios Y van a dejar El inhibidor descubierto Veremos si lo tiran luego O no Pero Es buena rotación del MQ Mala También del equipo De ISO Y viene el stun Por parte de Ani Finalmente Es un oso al aire Agua con ese oso Se da la vuelta a Mor Llega el cooling Llega también la ulti de Reona Y esto es Una kill para Basili Y mientras vemos a Ackerman Que se tiene que flasear Estaba dentro de base Hunter le sigue Llega el Randuin Se flasea Pandora Hacia dentro Se mete Gragas Llega el barril Hacho Se lleva la segunda kill para él Kill para Chau Y Chau Mor que cae La kill es para Ziggs Y esto es un 2x1 Para el equipo del MQ Puede ser un 2x2 Ackerman que cae La kill es para Ziggs Gragas que tira el prender Falla el barril La kill es para Basili Vamos a ver un error con el inhibidor Porque se juntan Noname, Chau Y Chau Y Basili A por este objetivo Y lo van a conseguir Si tal cual Va a caer Y el equipo chino Que les está saliendo Absolutamente todo Y cosa que intenta Iso Cosa que les explota En la cara Veíamos antes Ese flash ulti Por parte de Ani Lo fallaba Y tras eso Leona que conectaba Con su propio stun Y dejaba cao A la Ani support Y además Lo que estábamos comentando El MQ presionando Todas las líneas Y a mi Lo que me gustaría saber Es la cantidad de farm El valor En oro De los minions Que han perdido Iso Estampados contra las torres Pues eh Tiene que ser una brutalidad Si Pero bueno Hay que saber jugar también Con eso Por cierto El señor Lucian Que las últimas palabras No las quiere ver Al menos en el momento Vuelve con un filo infinito Y Gragas que se va a comprar Ahora un Un Zonia Pues no sé O el tendero directamente Porque con la de oro Que debe tener Sí Tal cual Directamente Del tirón Sin vara Al señor Chao Wey Chao Le gusta volver A objetos O sea Vuelve para Con 1500 de oro Que va Yo necesito 3500 de oro Si no lo vuelvo A ver 3500 de oro Que puede sonar una pasada Pero es que ha vuelto Con 3300 por lo menos Porque el Zonia vale eso Y podemos tener pelea Aquelman va a hacer facecheck Se encuentra todo el equipo Del equipo de Iso Esto es una kill Para el equipo Del lado rojo Se la lleva Ani El pincho por parte De Morno con esta Llega el cool Y la última león así Esfix que cae La última panteón que llega El barril de Gragas también Panteón que cae Se va por Mor Mor está muy tocado Pero Hunter de Ciemaraño Tira en el Randuin Se mete con el pechazo Vaya daño Chao Wey Chao Doble kill para Gragas Y vamos a ver si puede ser Triple kill para Chao Wey Chao Que bien lo ha hecho el midlaner Ahí está Con el pechazo Y el flash no llega Se va por Ziggs Puede ser el cuadra Puede ser el cuadra Y al final Le falta un pechazo Sabe Que tiene mucho enfriamiento Recordamos Que reduce el enfriamiento Si conecta Pero ha fallado el anterior Así que no seguirá 4 por 2 la pelea Para el MQ Y van a por las torres de Nexo La primera Que va a caer Van a por la segunda Y hay que ver Si Mikasa Conseguirá defender La base Porque las dos torres de Nexo Han caído Kha'Zix salta hacia adelante Y el MQ Quizá no ahora Pero va a ganar Va a pasar de ronda Se enfrentará Al equipo De De Eh Como no sé Madre mía Lo conseguiré decir Bueno da igual Luego lo digo En semifinales Y también hace falta Decir Quentin Que toda esa teamfight Que hemos visto Ha sido Un 3 contra 5 Más que nada Porque lo hemos visto Mundo Ha terminado explotando Bueno Ha empezado explotando Más bien dicho Y cuidado ahí La ulti de Israel Que conecta Con Chau Y Chau Y llega la ulti Por parte de Ziggs Ahí está Zonya Perfecto Se quiere meter Al ex de man Finalmente es lo que bloquea Disparo místico Pero la WD le conecta Ah que el man recibe El estumbo Aparte de Pantheon Vemos que Vasily Aparece por atrás Vasily quedase hacia adelante Llega el curling Hunter se lo come enterito No hombre Leona está muy lejos Esto es un 3 contra 4 Los misiles Que se los ha mejorado El Kacis por cierto Vamos a ver como sigue Porque Tick Tira el stun Se va por mundo Relleva el martinazo Aquelman se mete No es una instanta Con los misiles Se lleva la kill Es una kill para Lucian Finalmente esto es un 3 por 2 Para el equipo De LMQ 4 por 2 Doble kill para Vasily Y vamos a ver si el support Puede con el ADK Arrimor que dice Eres mío Erreal Ven aquí Y Erreal dice No, no, no Y se va Y ahí muchísimo Muchísimo ser miedo Que le tiene Alex de Man A Mor Y lo hace bien Porque ya lo hemos dicho Mor está muy loco Y Mor hace lo que quiere Por cierto Vasily que sí que busca el kill Se tirará al dash A ver si conecta con un crítico Se flashea Y al final Ese crítico de 550 Suficiente Para terminar con el Real Y terminar con la partida El equipo chino de LMQ Que de una forma Muy convincente Destroza A los pobres De ISO Menudo gameplay Por parte de los chinos Quentin Un equipo que apunta Maneras Y Maneras muy buenas Ya lo hemos dicho Para mí Opinión personal Solo es el máximo candidato A entrar en el próximo Split De la LCS norteamericana Pero para ello El camino es largo Tiene muchos partidos Que ganar Y desde luego Vamos a ver ahora Ese cuadro Que decíamos antes De quién O qué nos espera En la LCS No, perdón En la Challenger Series norteamericanas Patrocinadas por Coca-Cola Cero Aquí lo tenemos Claro, una intempest Que perdía con SKL Será el nombre SKL Contra LMQ Eso será el 8 de febrero No el 2 de agosto Porque hay algún Cachondo que pensará eso La semana que viene Día 1 y 2 de febrero Tendremos DTG contra CA Y Cognitive Gaming Contra WW Esa será Los ganadores de O darán La otra semifinal Y después eso Después de la semifinal Es la gran final De esta Challenger Series norteamericana 1 Aquí tenemos Cómo volveremos Con la LCS europea El jueves A las 7 de la tarde En horario español Horario peninsular Gambit contra Lions Rockat contra Fanatic Supa Hotru Contra SK Gaming Copenhagen Contra Fanatic Y el HID series Que eso sí Haremos nosotros Million Makers Contra I.O.U. Y ahora nos pondrán La jornada De la LCS norteamericana No, van a despedir directamente Pues nosotros Recordad que no volveremos El jueves Volvemos el martes Con esa Interestry Master En castellano Aquí de Sao Paulo Veremos Quien sustituye a Dignitas El tiempo lo dirá Nosotros nos despedimos Gracias a todos Por haber estado Soy Quentin Me podéis seguir En arroba QuentinLol Y yo soy Rarum Me podéis seguir En arroba Rarums Y hasta pronto Hasta el martes Descansar Pero nos vemos Realmente Mañana La jornada La jornada La jornada